Las misiones, un terreno amplio, conocido por muchos pero explorado por pocos. Un lugar de campos listos para cosechar, sin embargo sus frutas se pierden pues pocos son los que lo deciden trabajar. ¿Sabes qué son las misiones? ¿Sabes que también existen las misiones transculturales? Soy Félix, misionero y médico cristiano chileno en busca de dar a conocer su experiencia en la misión internacional, con tal de motivar a otros para que vengan de alguna u otra manera también a cosechar, para así alcanzar el sueño de nuestro papá, el que llegue hasta lo último de este planeta, la buena noticia que su hijo nos vino a entregar. Te invito a juntos explorar, descubrir y cosechar este gran terreno que tantas aventuras, amigos y recuerdos nos tendrá para entregar. ¿Estás listo para entrar? Esto es Tú Puedes Misiones. Hola equipo lindo, ¿cómo han estado? Por mi parte yo me encuentro muy bien y contento de poder compartir con ustedes hoy. Como saben nos encontramos en Sudáfrica, al este, en Durban y en este episodio nos enfocaremos en dos hermosas comunidades que nos enseñarán mucho mucho. Partiremos en un supermercado y ya les contaré por qué. Oremos, Padre Celestial, ayúdanos en este episodio a poder compartir de tu amor y gracia con otros. Ayúdanos también a orar por estos hermosos lugares en los que estamos. En el nombre de Jesús. Amén. Y nos fuimos equipo y como ven nos vamos cargaditos de harina, pues Dios puso en el corazón de Robert el ser de bendición para la fundación Koda, donde durante estas semanas hemos podido estar enseñando el método inductivo. Increíblemente Dios tocó el corazón de alguien donde vive Robert y esta persona ofrendó para distribuir estos ingredientes en la comunidad de Children of Destiny at Home, una fundación cristiana encargada de fortalecer familias vulnerables mediante proyectos. ¿Les parece si los lleva a conocer Koda? ¡Gracias! 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 Oye, en África cantan increíble. Esta es la iglesia de Koda, una iglesia que surgió de los vecinos que en un principio fueron atraídos por el pan físico que se entrega en el lugar. Aprovechando, les muestro más. Koda en español significa niños en su hogar con destino. Es una organización cristiana sin fines de lucro en Pumalanga, las afueras de Durban. Y como grupo se han propuesto el ser ente activo en el cuidado y fortalecimiento de las familias del sector. La necesidad surgió al ver la pobreza extrema, enfermedad y orfandad del lugar, siendo el principal problema del VIH que alcanza aquí a una de cada tres personas. Debido al SIDA, muchos niños quedan huérfanos a corta edad, lo que los condiciona a extrema pobreza y abuso. Es por esto que en Koda los niños son el principal foco. Dentro de la variedad de hermosos proyectos que tienen, tienen una panadería que alimenta a 2.500 personas y talleres de computación, jardinería, charlas de educación, de salud y sexualidad, rondas de visita a los adultos mayores y mucho más. Les invito a estar orando por Koda para que sigan siendo luz y sal en este lugar. ¡Gracias! Ok, 1, 2, 3. ¡Bunda, bunda, bunda! ¡Bunda, bunda, bunda! ¡Esta es la vez! ¡Aplausos! Ok, good time. Thank you so much. ¡Bunda, carapate! Prisoner for Christ. ¡Gizé chéguen, y posé lo en un culo polo! To my dear friend, Fileman. ¡Gipale no me en un filmón! Who is our fellow worker for the gospel. ¡Gipale no me en un culo! ¡Gipale no me en un culo! I send you my grace and my peace. ¡Gipale no me en un culo polo! From God the Father. Sur a person, y un chéguen. And from the Lord Jesus. ¡Viva en un culo! ¡Nos en un culo! ¡Gipale no me en un culo! ¡Viva en un culo! ¡Qué linda clase tuvimos con los vecinos de Pumalanga! Me encantó que hayamos podido disfrutar como aprender a estudiar la Biblia. Ahora quiero contarles del otro pan que nos tocó entregar. Como les contaba, esto nació de Robert y Dios proveyó milagrosamente. Así que los invito a ver el milagro de la multiplicación del pan. Oigan equipo, qué increíble y conmovedor esto, el ver la alegría de los líderes. Ahora los invito a ver la alegría de los vecinos al recibir el pan para sus familias. No olviden levantar sus manos y llorar por ellos. Gracias por ver el video Y ahora a disfrutar este rico pancito Y más que el pancito La bendición de poder ser De bendición para otros Y el poder ser usado por el Señor No tiene precio Gracias Señor Oye, ¿qué es mejor que un himno Para dar gracias y decir adiós? ¿Qué es mejor que un himno Y volvimos a la base Ahora para continuar nuestra siguiente misión Nos vamos a una iglesia muy especial Que se encuentra en lo alto De las selváticas montañas de Durban ¿Están listos amigos? ¿Cómo están equipo? El día de hoy nos vamos de nuevo a las montañas Y tenemos una gran misión Porque vamos a estar dirigiendo el servicio En una iglesia en la que nunca hemos estado Ángela va a estar predicando Yo voy a estar dirigiendo la alabanza Y vamos a ir en medio de las montañas A una misión A una misión muy, muy, muy linda Que tiene la Casa de Adoración Así que no se la pierdan Vamos a estar yendo para allá Dios le bendiga Nos vemos Nos vemos Como les contaba en un episodio Durban es un lugar con muchas junglas Y posee un clima tropical Las faunas de muchos insectos Moñitos, reptiles Entre ellos serpientes letales Aún así existen comunidades en lugares así Como por ejemplo Los miembros de la sede de la iglesia House of Prayer ¿Se acuerdan de ellos? Hoy conoceremos este hermoso lugar Lleno de naturaleza Con una iglesia en la punta del cerro Esta sede es una iglesia Con miembros vecinos del lugar De raíces indias y blancas ¿Recuerdan que en Sudáfrica Existen cuatro razas? ¿Se acuerdan también que en Sudáfrica Existe la mayor cantidad de gente India después de India? Hoy podremos compartir con esta comunidad Además entrevistaremos a Pastor Gary Para que nos cuente un poco más De la historia de su misión Por nuestra parte Con Robert estaremos en la alabanza Y Ángela traerá el mensaje Miren amigos Parece que ya vamos llegando Acuérdense de estar orando Por los hermanos de este lugar ¡Gracias! 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 ¡Bienvenidos! 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 Aquí estamos con Kelly y Caleb Estamos acá con Kylie en Kalev y vamos a hacer un tour, let's go to do a tour now guys So where we are guys, donde estamos? We're in Shanghueni, en Durban Esta es nuestra misión So we got, here behind us we have a 100 year old mission coffee shack Atrás de nosotros tenemos una coffee shop, una tienda de café de 100 años, 100 years Yeah, 100 years, and then there we have, it's turning 100 this year, it's a 12 room hotel Wow, ok, y esta cumpliendo 100 años este año y también tenemos un hotel acá Wow, there is an hotel Do you want to show them the loo with the view? Yeah, let's know Hay un lugar muy muy exclusivo, there is a very exclusive place that we are going to go to see now Vamos a ir a ver el lugar muy muy exclusivo But, so what is this place is about? This is the best room of the hotel Is it the best piece of the hotel? Ok, let's get to know it Wow Wow I think you should be in that one What a room This is how you call a room when you bring a president to the room? What is it? I don't know The best room of the hotel Yes Wow, wow, that is amazing This is my favorite This is my favorite This is my favorite Realmente And you can pray to the Lord Yes But the only problem is they can see you It's your favorite piece No, 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 no The only problem is they can't see you No, no, no No, no, no Wow But look, so Then again, you can pray to Daniel We have an amazing view from the toilet Yes This place is insane So, Caleb, what is the story of this place? I listened that was like a place full of rubbish or whatever Yes, no, so this was What is the story of this place? This was an old, it was an Indian railway station Because we have an old railway line Yeah This was a train station A train station Yeah And my dad just decided for the church they wanted to buy it And then we converted it into a mission station just to For people to escape And the pastor decided to take this place full of rubbish And turn it into a place where people could come to refuge with the Lord A place to meet God, right? Yes, 100% Just get away Come into the mountains Wow A place to escape and come to spend time with the Lord here in the mountain Wow Thank you guys Thank you for this interview And we keep enjoying here in House of Prayer We continue here in the house of prayer God bless you See you Audrey does all ministry and healing Oh, cool Wow, how beautiful the beauty of this place Realmente no me molestaría venir todos los domingos solo para contemplar la maravilla y grandeza de nuestro Dios ¿Qué estás comiendo? Felicitaciones por la palabra hoy Gracias Gracias Un saludo ¡Gracias! Fui por favor, vamos a ver con esto Yo les guste esto ¡Miren amigos! Un cuadro de la flor nacional de Sudáfrica, la protea Que loco todo lo que hemos visto Increíble el baño, ¿cierto? Me gustaría eso sí, ahora que el propio Pastor Gary nos cuente su testimonio de misión y su llamado pastoral ¿Les gustaría conocerlo un poco más? Vamos entonces a nuestra entrevista estrella de hoy Bienvenido Pastor Gary Bienvenido Pastor Gary ¿Cómo estás? Estoy muy bien ¿Estás bien? Pastor Gary, ¿cuánto tiempo es la Casa de la Paz? ¿Cuántos años has estado en la Iglesia de la Casa de la Paz? ¿Cuántos años tiene? Empezamos en 1983 Desde 1993 empezamos la Casa de Oración Wow Estaba haciendo mi posgrado en la Universidad En Teología Y mi papá quería empezar un estudio bíblico Tenía muchas tareas, muchas asignaturas Así que empezamos, él persistió así que empezamos nuestro estudio bíblico En nuestra casa Y después de un año de empezar el estudio bíblico Mi mamá dijo, juntémonos una vez al mes en las noches del domingo Wow Y estábamos buscando un lugar para juntarnos Así empezó House of Prayer Wow Y el estudio bíblico creció hasta 35 personas Y ellos fueron y buscaron una iglesia metodista Wow Y el hombre dijo que era un negocio cristiano Y había una negocio Ah, ¿cómo se dice negocio en español? No lo olvido Empresa, una empresa Ok Y el hombre dijo, pueden rentar, pueden arrendar la iglesia metodista Y después nos dijo, no quieren comprarla Y volvimos y estuvimos orando Y el Señor dijo, sí Pero éramos todos nosotros de la universidad Así que no teníamos dinero Así que vendimos todo lo que era valioso para nosotros Y juntamos 5.000 randes Y quedamos ahí atrapados Necesitamos 11.000 más Y ellos consiguieron un precio privado Y solamente le pagaron a él directo Y entonces un hombre en la iglesia vino Y él le preguntó a mi mamá cuánto más tenían que pagar Después eran solamente 7.000 Y él dijo 7.000 más Con la herencia ellos iban a pagar lo que restaba Así que compramos la iglesia Wow Y así estuvimos 17 años después en la iglesia Y crecimos hasta 130 personas Y después dijeron tenemos que vender este lugar para que la iglesia crezca Así que lo vendimos Y así encontramos la propiedad donde estamos ahora En el 2000 Y en el 2000 Y esa es otra historia y así lo construimos Wow, Pastor Gary Thank you for that amazing story about the church It's incredible how God has blessed your church And I'm so glad that I came here today It was lovely having you Yeah, yeah Gracias This one here I came looking for a goose Hello Kaylee Bueno, seguimos compartiendo acá en House of Prayer We continue here having a good time in House of Prayer with the pastor And keep seeing us guys Síganos viendo God bless you guys De aquí amigos les cuento que se pone complicado el asunto Volviendo a la base se puso a llover extrañamente a cántaros Y por mucho rato no paraba Nunca me hubiese imaginado que así comenzaría una de las experiencias más peligrosas de mi vida Una de las grandes dificultades de lo que hemos podido pasar aquí en Outreach Ha sido la gran lluvia Miren como está lloviendo Nuestra chocache por el aire ¿Qué es lo que está haciendo? Ah, sí Es increíble Lo increíble porque se hizo un ojo Entonces uno se hizo y yo tenía tres Y yo tenía una actual ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? No está en la sala ¿Qué es lo que está haciendo? Y se nos fue la luz Realmente amigos esto se está poniendo muy feo Y adivinen que lo siguiente en cortarse fue el agua Como les contaba nunca me hubiese imaginado que no pararía de llover a cántaros por tantos días Tuvimos que cancelar todo lo que estábamos haciendo Estuvimos incomunicados sin luz y sin agua por varios días Al escuchar de lo que estaba ocurriendo afuera nos horrorizamos Y lo único que pudimos hacer fue orar ¿Cómo sobrevivimos? La verdad solo por la misericordia de Dios Les invito a ver en el siguiente capítulo Cómo el Señor nos salvó De las inundaciones más mortales registradas en este país Un abrazo equipo Y no se pierdan el próximo e impactante episodio de Tu Puedes Misiones